Y así como lo ven, Farella, me parece un hombre tranquilo. Clark. Se ha... Caminé varios cementerios. Sí, Clark. Un meado en el cementerio de la corrupción argentina. Cuando decimos cementerio es... La corrupción se ve ahí, en inmuebles, en departamentos de lujo. En autos. Que son muy costosos de mantener, ¿no, Sergio? Sí, sí, claro. Estamos hablando... Decimos cementerio porque hay varios, pero hay más de 500 en todo el país. No recorrimos los 500. Sí, varios de acá, de Capital y Provincia de Buenos Aires, donde están apilados, podemos decir, casi 20.000 vehículos. Donde hay... 20.000 vehículos. ¿Qué pasa? Hay un limbo judicial donde aquel imputado por causas de corrupción, de trata de personas, lavado de dinero, de narcotráfico, se les incauta el bien, pero ese bien, hasta que no haya condena definitiva, los jueces no aplican por ahora el decreto que sí dispuso el presidente Mauricio Macri, tengo acá el número. El de la famosa extinción de dominio. Es el 62, número 62 de este año, que extiende el dominio, que es lo que un juez civil pone, los bienes bajo tutela del Estado. Esto no lo están aplicando los jueces porque los jueces dicen, hasta que no haya condena firme, yo no puedo disponer de ese bien. ¿Qué pasa? Hay Ferraris, hay autos como Porsche, donde no se le puede, mientras tanto, hacer uso a una fuerza de seguridad como se ocurre con otros tantos bienes. ¿Por qué? Porque imagínense que una gendarmería o la gendarmería o la policía federal no va a usar una Ferrari, un Porsche, primero, por los costos que tiene. Segundo, ¿qué utilidad le puede dar a ese tipo de vehículos? No puede hacer tareas de vigilancia con un Porsche. Y en lo que tiene que ver con inmuebles, el AVE, que es el nuevo aeronave. Y la agencia de bienes del Estado. Claro, sí puso en subasta algunos, pero no todos los bienes, ¿no? No todos, porque ese es otro decreto, el 598, que lo que dispuso Macri es la subasta inmediata de esos bienes se intenta hacer con uno de los aviones de Lázaro Báez, que por ahora no consigue alguien que lo tiente esa aeronave, por el estado de deterioro justamente que tiene, porque claro... Hasta el 10 de diciembre, capaz aparecería. Bueno, puede ser, lo que pasa de Nico, vos fíjate, los bienes están ahí, ¿no? Muchos a la interperie, lo cierto es que pasa el tiempo, no se le da ningún uso, se gasta muchísimo dinero, entonces entramos en algo perverso, que es que el Estado gasta mucho más dinero, más de mil millones de pesos por año, en cuidar bienes que tienen un valor de 900 millones de pesos. Y que van perdiendo valor progresivamente también. Que todos los años van a valer menos. Cada año que pasa va a ir perdiendo menos, y sobre todo que no hay algo próximo, porque las causas van apelando, hasta que no haya condena firme no se les quita los bienes, con lo cual es algo muy complejo. Hay muchos ejemplos, hablamos con especialistas, pero sobre todo recorrimos estos cementerios de la corrupción. Lo que está bueno es que mucha gente pregunta, ¿dónde está la plata de la corrupción? Acá. A ver. La patria de la corrupción es de la corrupción. ¡Gracias por ver el video! Aunque no puede darles ningún uso. Lo insólito es que se gasta más en preservarlos de lo que estos bienes valen. Tenemos afectados en total 573 espacios a la guardia y custodia de mercadería, donde tenemos espacios destinados a playas para vehículos. Para que te des una idea, son unos 280.000 metros cuadrados, donde tenemos unos 20.000 vehículos, 15.000 automotores, 3.500 motos y unos 5.000 camiones y maquinaria agrícola. Esto para que la gente también pueda tener una noción, equivale a unos 40 estadios de fútbol repleto de bienes y que muchas veces ya están en su gran mayoría inutilizados y van teniendo una pérdida de valor efectivo. La justicia federal se los quita al imputado y obliga a las fuerzas de seguridad a preservarlos hasta la sentencia del juicio penal, que es donde se decide el destino final de los bienes. Mientras tanto, pasan y pasan los años y los vehículos se acumulan en los predios, tolerando la inmovilidad y las inclemencias del tiempo. Y se produce la metamorfosis que convierte a un auto de alta gama en chatarra. Las flotas de altísima gama de los gremialistas Marcelo Balcedo, el Pata Medina, los narcotraficantes Los Monos, funcionarios y empresarios que enfrentan causas por corrupción, destacan y se oxidan entre la maleza de los predios a cielo abierto. El sistema de administración de bienes que tiene la justicia federal es bastante malo. Es un sistema que en los últimos 30 años, a partir de distintas normas que va sacando la corte, generó una administración que no es profesional, que la va manejando cada juez por su cuenta, que es bastante poco transparente, no se sabe cuáles son todos los bienes que hay, y que en definitiva genera esto, que una administración hecha por personas que no son especialistas en el tema, al Estado le termina costando más y terminamos todos nosotros sin saber cuáles son esos bienes, dónde están y cómo se están administrando. Son más de 6.000 los efectivos afectados a su custodia y se gastan 18 millones de pesos por mes en el alquiler de los depósitos. Eso conlleva un costo de mantenimiento que lo hemos estipulado en unos 1.056 millones de pesos años del presupuesto nacional que son destinados a la custodia por la afectación de personal, seguros, alquileres en determinados casos, servicios. Menosbró 1.056 millones de pesos. Sí, efectivamente. ¿Y cuánto es el valor de todo lo secuestrado? Nosotros creemos que el valor de los bienes que aún hoy conservan un valor andan alrededor de los 936 millones de pesos. Estamos gastando notoriamente más en lo que vale en sí mismo el valor de lo secuestrado. Sí, efectivamente. En este predio de Policía Federal en Villa Soldati hay entre motos y autos mil unidades. Después de muchos años es muy probable que todos esos terminen en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en un predio de gendarmería acá dentro del Campo de Mayo donde se guarda documentación, ropa, CDs, todo material que ya está en desuso. Hay mercadería que tiene más de 20 años y por la cual hay una guardia permanente. Todo esto forma parte de secuestros hechos a la violación a la ley de marcas. Por eso vemos tanta ropa, tantos CDs, tantos VHS. Pero esto permanece acá como si fuese literalmente un cementerio y en estas condiciones, ¿no? En estos depósitos coexiste una variada cantidad de objetos. Ropa amontonada desde 1998, bolsas y cajas de zapatillas, cubiertas, electrodomésticos, precursores químicos, tachos industriales de aceite. Todo bajo un mismo techo, todo echado a perder. Como sociedad perdemos muchas veces, dos veces, ¿no? Porque por un lado perdemos en el momento en que estas organizaciones cometen actos delictivos y por el otro lado es la cantidad de recursos que destinamos para su mantenimiento. Vemos, además, muchos VHS que no tienen ningún tipo de sentido para una investigación. ¿Qué sucede con aquellos bienes que son secuestrados y que pasado un tiempo el propietario las reclama porque la justicia dice que fue inocente? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de no tener una buena administración, que si el Estado en algún momento tiene que devolverse bien, va a tener que hacerse responsable de en qué condiciones lo devuelve. Es decir, no tener un buen sistema de administración no solo te afecta en el sentido de que no tenés un buen proceso para recuperar esos bienes y para incidir sobre esos fenómenos criminales, sino que además terminás siendo responsable de que tenés que pagar intereses o daños a los bienes. Sergio, muy buen informe. Me quedo con una de las frases que realmente duele y mucho. La sociedad pierde dos veces, ¿no? Sí, pierde dos veces porque obviamente es plata que muchas veces le corresponde a nosotros. El Estado... Es la nuestra. Es la nuestra, así como decimos. Otra tiene que ver... Podrán hacer un sorteo de los autos y que le caiga a quien le caiga. Y a quien le caiga, ¿no? Otra es el tema de mantenimiento. Claro. Y te digo, un tercer daño que tiene que ver con... Pasa el tiempo. Lo que le preguntaba Agustín Carrara. Es declarado inocente. ¿Cómo le devolves ese bien? Los daños y perjuicios posteriores de yo titular de un bien que me lo tiene que devolver en buen estado. Porque eso puede pasar. Es decir, derivan daños y perjuicios a futuro. Hay otros casos donde ya se sabe que no lo pude haber comprado un inmueble, por ejemplo, y se va a subasta. Pero también lo que pasa es que tal vez no se vende. No. Lo que te dicen desde el lado de la justicia es que no hay herramientas legales. Lo que te dicen del Poder Ejecutivo es que sí, que los jueces tienen que de alguna forma ser más valientes. Hay dos decretos, estos que mencionábamos antes, uno de las subastas, el otro justamente de la tutela, de la extinción de dominio, pero no es tan regulado, no fue una ley del Congreso. Con lo cual dicen, hay una debilidad ahí en cuanto a la legislación. O si no acelerar los tiempos, ¿no? Porque el gran tema es que al no haber condenas firmes o al dilatarse tanto los procesos, pasa esto. Exactamente. Tenemos un ejemplo muy concreto. Si se quiere ir a otro ejemplo, como los bolsos de José López, el dinero, los bienes de José López, condenado por un enriquecimiento ilícito, un hecho que no pasó hace mucho, pero que, claro, se apela y eso va a otra instancia judicial y nunca estamos en veremos de cuándo ese dinero, imagínate los 9 millones de dólares que todavía están ahí esperando que se destine para un bien público. Es decir, para los hospitales, para el Garrahan, pero eso no sucede. Así que estos son los cementerios de la corrupción. Miramos muchos predios, muchos vehículos. Bueno, ahí se quemaron un poco las pestañas el editor, Carlos Christensen, María Baglietto, la productora. Un trabajo donde, bueno, recorrimos muchos predios y todos están así. Vienes de muy alta gama en cementerios. Es impresionante. También hay una especie de pelea entre el Ministerio de Justicia y la Corte. La Corte no se hace cargo de la manutención de todos estos superautos de lujo. No, lo cierto es que cada fuerza de seguridad que actúa en las diferentes investigaciones, lo que pelea es para quedarse esos bienes. Y luego sí le pregunta al juez, bueno, ¿podemos esto, mientras tanto, disponerlo de hacer uso para la fuerza pública, ya sea para la custodia, para tareas de vigilancia? Lo que pasa es que eso sí se puede hacer con un vehículo, tal vez, de no tan alto valor. Ahora, ¿una Ferrari qué uso le podés dar? Y sobre todo... Vos estás vigilando a alguien con una Ferrari, ¿no? Claro. Es una forma sutil de vigilar algo. Tampoco te le imaginás muy fácil recorrir una Ferrari bajita y con Urbano, ¿no? Miren, lo que se hacen para mantener las Ferraris, autos de alta gama, por una cuestión de mantenimiento, porque no hay un concesionario oficial, no se los puede, además los costos que implica, es cada una vez por mes, cada dos meses, lo arranque, lo mueven un poco, lo vuelven a meter, y están en galpones que tienen custodia diaria, estamos hablando de más de 500 lugares, 1.600 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad por día. Son cosas que sacaron a gente pesada, que tal vez la quieran recuperar con modos violentos. Violentos. Claro, devolveme mi Ferrari. Sí, y también buena parte de eso, hoy es prácticamente chatarro basura, porque esas pilas de cosas... Bueno, eso es... Que alguien lo está... ¿Hay alguien haciendo de guardia de eso? Eso es parte de la burocracia. Yo preguntaba a Gendarmería, que está ahí en el Campo de Mayo, que tiene este predio de... Es impresionante, las imágenes son alucinantes. ¿Qué utilidad, la ropa, qué utilidad le podemos dar? Y ellos nos dicen cada... Una vez por mes le preguntamos al tribunal, al juez, si eso lo podemos pasar a destrucción, y nos dicen que no. No parece ser un problema solo de Argentina. ¿Cómo solucionan en otros países? Bueno, hay legislaciones distintas. Hay legislaciones distintas, hay agencias que están ubicadas dentro del poder ejecutivo, entonces, bueno, no se hacen... Los jueces tal vez tienen temor de que eso después los pueda derivar en algún tipo de juicio político, de mala praxis judicial, y que eso le genera algún problema en sus cargos. Digo, pero se puede reglamentar en otro país, si se reglamentó, acá no podría hacerse. En Santa Fe hay un ejemplo muy bueno de subastas, y que lo hacen cada tanto, sobre todo bienes del narcotráfico, ahí tienen un problema con los monos, y cada tanto hacen subastas que son muy, muy ágiles. Lo que pasa es que estamos hablando de no esta dimensión de semejante cantidad de bienes, ¿no? Ahí vemos, bueno, este vehículo impresionante. Sin duda.